¡Suscríbete al canal! Capitana Marvel, la aniquiladora, me lo quitaste todo y ahora te devolveré el favor. ¿Qué me está pasando? Ha interconectado nuestros poderes lumínicos, así que nos intercambiamos cuando los usamos. Buena teoría. Tú puedes absorber la luz. Yo puedo verla. Y Kamala, ¿quién es Kamala? Hola. Puede transformar la luz en materia, cosa que no había oído nunca. Os lo puedo enseñar. ¡No! Va por todos los planetas que amamos. Yo jamás elegiría meter a nadie en esto. No eres lo único que se interpone entre esto y el universo. ¡Hala! ¿Somos un equipo? Más alto. Más lejos. Más rápido. ¿Quién es un gatito bueno, Goose? ¡Ay, mi madre! No puedo. ¿Te importa? Claro. ¡Claro! 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 ¡Claro!